Música Falta, falta de canals. La todavía lesión de Taxi Fountas que está cerca de volver, porque le ha costado mucho la generación de juego. Y por ese momento, así como Ruri modifica la pareja de centrales porque su equipo es poco fiable en defensa, Orlando modifica un poco los acompañantes del ataque. Personado por Chris Durkin, toca para Carraghena, que se acomoda con la pierna derecha. Intentaba rematar de larga distancia primero. Pero el camino no aguanta muy bien Orlando hasta que manda en el servicio para Viteque. Pedro Galese, hágale un monumento Jaime Macías, porque si no fue gol, qué atajada del guardamita peruano. Tremendo Galese, vencido. Fíjense ustedes cómo viene una secuencia de... Jugando con Udi Pietro, que hace un glorito por el centro derecho. Sigue el tenle, comete... La primavera y parece que estamos en mitad de invierno. Cartagena. Cambia el Chris Durkin, que tiene el balón, va a mandar nuevo servicio. Y ahora sí controla con la cabeza. La tiene Pedro Santos, vuelve a mandar el servicio. Viteque, sadrepelo. Pedro Galese con un puño para mandar el balón largo. Siga jugando, dice Freeman. El DCU con Kling. Remate a las manos del portero peruano. Dusser viene, adelanta, toca por el senador izquierdo para Durkin, que juega atrás para Kudy Pietro. La muñeca de Galese, porque es una atajada extraordinaria, pero es incómodo cómo llega a meter la mano hacia abajo. No hay fuera de lugar. Kudy Pietro levanta la pelota y llegando desde atrás aparece el remate. Kudy Pietro, perdón, es quien llega desde atrás para el remate. Es bastante incómodo cómo mete la mano Galese. Y se viene el mediocampista capitalino que encuentra a Pedro Santos. Lo terminan golpeando, es Wilder Cartagena. Llegará la advertencia. Segurda para Durkin. Primero el portero. Pero es con Kyle Smith. ¡Cabizazo! ¡Locándolo, locándolo, locándolo! En cortito para Venteque, que se da la vuelta. Le pegó Venteque. Remataba en la humanidad de un defensa. Hasta que John Freeman marca penal, penal, penal. La tiene que revisar porque la mano está pegada al cuerpo de Cartagena. Eso no es mano. Ayuda. No hay penal. Nadia Grande manda el servicio para Santos. Acá para Santos. Se la dejan a Mateos Klik que le intenta pegar. Primero la pierna de un defensa. Por el centro con Mateos Klik al frente con Pedro Santos. Se equivoca Klik. Santos para Durkin. Durkin se quita a un hombre. Durkin le pega fuerte. ¡Locándolo, locándolo, 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 locándolo! Con mucha libertad. Pero más allá de esa libertad. El enganche y el zurdazo. Inatajable para Galece. Con su pierna menos Alvin. Duncan es diestro. Y le pega un zurdazo. Que pasa entre la mano y el poste. Para que Dizzy... Ruan. La tiene Wilder Cartagena. Dice que va a terminar el encuentro. John Freeman dice que se acabó la acción en el estadio. ¡Out y fin!